Primero el engaño, ahora el insulto. Pero ya no va a permitir un agravio más. Usted debería estar en el mercado libre vendiendo pescado salado. Usted es una verdulera y una mujer que no tiene educación. Y usted vaya buscándose una falda, porque esos pantalones de hombre le van quedando grandes. El desprecio con Mari Carmen Regueiro y Flavio Caballero. Este lunes a la una de la tarde por Telefe.